Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando, mitad de semana, nada más que fíjense ustedes que tenemos esta noche una situación. Vicente Galvez se me hace que tenemos una oreja de límite. Sí, algunos, fíjate Mónica Garza, que dicen que es el hijo no reconocido de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que se me vino a meter al estudio. Con razón le veía yo el parecido. Esta noche no está con nosotros Caro Rocha, pero está el señor Jaime Guerrero, bienvenido a Campañando. Hola, Mónica, Vicente, qué gusta acompañarles, vengo a aplicarles unas medidas cautelares. Por culpa, invigilando. Invigilando. Sí. Por eso mandamos a Caro Rocha allá a la Riviera Maya, que allá anda vigilando. Saludos, Caro, saludos, carito, espero hacer un papel digno de tu presencia o de tu ausencia. Oye, qué barbaridad, todas las cosas en las que han estado metidos los aspirantes, oye, nos van a inventar, Vicente. Es que está muy divertido esto, acuérdate que están en el cierre de esta etapa de la pre-campaña, entonces están aventando toda la carne al asador en esta última etapa porque se les acaba el 20 el sábado. Estamos hablando de la campaña pre- campaña, mejor dicho, que no es pre-campaña. Exacto. Tú lo dices muy bien y lo dice mejor la pluma de Daniel Sanjero, el resumen. Ya casi se acaban las pre- campañas adelantadas y los corcholatos están nerviosos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Luego de chillar durante casi dos meses, Ricardo dice que por fin ya está agarrando confianza. Tengo confianza en que no haya manipulación, que las cuatro encuestas espejo sean vigilantes de la principal. El carnal sigue brincoteando en busca del piso parejo. Lo que nosotros estamos exigiendo es que cumplan los acuerdos que firmamos ante el consejo de Moreno. La unidad se basa en el cumplimiento de ese acuerdo. El Moreno hecho por excelencia Nacho Mier da por sentado que a pesar de todo habrá unidad. Ya son gallos muy probados, tienen 30, 40 años de experiencia política y conocen bien los entuertos de la política. Y en donde ya no los calienta ni el sol azteca es en el pan. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Y es que algunos ya se dieron cuenta de que le vendieron muy barato su amor al viejo PRI. Todo lo que pueda caber en este círculo lo pagaré. Están envueltos en un problemón, lo que está mal es que hayas hecho en sí mismo y esta fregada alianza pues para mí ha sido un error la alianza del pan con el PRI. Pues sí, ya lo dijo el clásico. ¿En qué cabeza cabe? Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues vámonos directamente a la guerra de Huipiles. Allá en el Frente Amplio, ya ves que Xochitl Galvez andaba en este foro en Guanajuato. Nada más que fíjense ustedes qué curiosidad. Como que le escuchamos algunas frases muy conocidas, unas que oímos incluso prácticamente todas las mañanas. Sentí yo que empezó a encanecerse en el pelo y un gallito salía por ahí. Todos los niños deben de tener la beca Benito Juárez, la pensión de adultos mayores y la de jóvenes construyendo el futuro de este programa actual. Nadie bien nacido puede decir que la frase primero los pobres no es correcta. Oye, como que se habló o nada más o es mi percepción. Pues no hay que cerrarse, Mónica Garza, hay que hablarle también al otro público que vive enfrente porque a lo mejor quien quita y agarra un botito por ahí por allá hablando igual que el de Macuspana. Pues eso, eso sí. Sí, de pronto no sabías diferenciar, ¿no? La propuesta por lo menos era muy parecida. No, sin duda que sí. Yo diría que la hubiera firmado cualquiera en Palacio, ¿no? Oye, y hablando de estas transformaciones que se hacen. ¿Qué? Pues se anda transformando de color, ¿no? Se andaba transformando. No, ella quiere transformar de color al movimiento naranja, lo quiere azular, tú. ¿Por qué? Ah, pues porque ella dijo que si ella queda como la candidata del frente, ella sí se va a ir a juntar con el movimiento ciudadano y que ella sí va a ir a hablar con el gobernador de Jalisco. De hecho, creo que ya hasta se reunieron. Pues sí, porque el gobernador de Jalisco ya no quiere ser, o sea, perdió movimiento ciudadano el 50% de sus gobernadores. Por eso ella dice que ella quiere el mar azul para movimiento ciudadano. Es un guiño a MC, pues quizás sí, o sea, yo sí me veo, yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo. Primero, a que yo sea realmente la coordinadora. Qué cosa tan hermosa, mira. No, y además lo que le puede traer de votos al Faro, pues a poquitos, pero le puede traer, ¿no? Y no olviden que Jalisco es una de las entidades con mayor número de votantes. Claro. Entonces, si consideramos el potencial que tiene Jalisco en el mapa electoral. Ya no anda tan perdido. Sí, pues sí. Oigan, pero déjenme platicarles lo que son los golpes de la vida, y es que en Macuspana andaba Adán Augusto, uno de los corcholatos del corcholatur. Pero fíjate que qué fue lo que pasó, que de repente, pues le están dando cariño, le están dando, digamos, que su apapacho, su sobada, su masaje, su masaje oye, sí, pero a quien le dio el codazo es una diputada local que lo iba acompañando ahí en su recorrido. Pero es que él no sabía a quién le estaba dando el codazo. En ese momento yo creo que sí traes un poco el sustito, ¿no? Ya venían empujándose desde antes, pero yo creo que ahí sí sentió que le estaban haciendo dos devastos con la cartera, y de repente agarró y se sintió Rocky Balboa. Y para acabar con estas especulaciones fue el mismo Adán Augusto, el que dijo, no, 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 no se confundan, yo no ando golpeando diputadas locales por la vida. Esto fue lo que pasó. Ya sé a qué se refiere, pues evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas, y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme, yo no me arrepiento de ello. En el caso de Valeria. Pero yo sí se lo digo, yo no uso seguridad. Aquí no hay un solo elemento de seguridad. Es que es la fuerza de la costumbre, como en ese partido andan a codazos ya todos. Pensó que era asamblea de Morena. Y hay quien dice que halago en boca propia es vituperio, pero también hay quien dice que si alguien va a criticar, pues mejor salgamos con los halagos, porque de alguna forma tenemos que defenderlos. Ah, pues y entonces que se acuerda. No, y se acordó de los halagos. Y mire nada más esto. Que vea cómo te hago. Que la Santísima Virgen te bendiga. Se pondrá esos videos así para cuando siente que le falta cariño, se pondrá sus videos para verlos. Bueno, pues cualquiera en una sesión de automotivación, no solo Claudia, te hablo de todo, yo mismo no, de pronto veo los mensajes que me manda mi mamá. Un baño de golatría, a veces es necesario para levantar. Así que, bueno, está su optimismo, digamos que propio de su vestimenta, que no era guinda, sino más bien rosa. Eso. Te sigo hablando de Claudia, quien habló así de sus recorridos. Vamos a escucharla. He encontrado un México distinto, mejor, lleno de ilusión y de esperanza. Seguro van a seguir con las fake news, las mentiras, insultos y todas esas cosas a las que están acostumbrados a hacerlos de allá enfrente. No menos amoroso, pero no con los de enfrente, sino con los de la mismo bando. Del corcho a la turfa. Es el amigo Gerardo Fernández Noronha, que otra vez, ya ves que agarró de punching bag a Marcelo Ebrard. Ya escogió. Oye, no lo suelta. Ya escogió enemigo. No, lo suelta. Miren ustedes lo que subió hoy. Mi compañero Marcelo Ebrard, desesperado, amagando con romper, sectario, diciendo que solo dos están en la contienda. Aparece en un lejano tercer lugar en el sondeo callejero que se hizo el 20 de agosto. Lo que es una chulada es que sube imágenes del sondeo callejero donde dice que él va en primerísimo lugar. Ya vimos que hasta niños votaron en el sondeo. O sea, que anda bien. Anda bien Gerardo Fernández Noronha con los niños. Oye, como si los niños tuvieran credencial para votar. Tú crees que tienes casi en representación del INE. Pero pues igual no tenemos esa información. Fíjate que lo bonito es que su enemigo favorito, me refiero a Marcelo Ebrard. Oye, le vandalizaron. Pero ahorita te voy a platicar eso. Antes te voy a decir una cosa. Porque él, les dije que estamos a cinco días de que se acabe este show. Y Marcelo se encarga de que usted en las redes sociales esté muy pendiente. Tiene su mensaje que dice, faltan cinco días. Cinco días. Él, acuérdate que apeluceó a todos los demás. La contiendes entre él y Claudia. Y dice que nadie, nunca jamás en la vida, ninguno ha tratado mejor a las mujeres que cuando él fue jefe de gobierno, que por eso lo adoran. Y su capital era la más progresista de Latinoamérica. Para un político, decir que apoya a las mujeres es fácil. Hacer algo por ellas, no tanto. Marcelo Ebrard, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue el primero en abrazar la causa de las mujeres. Y de esta misma causa de las mujeres es la Casa Violeta a la que te estaba refiriendo, que son estos centros que está poniendo. Porque él dice que el siguiente paso es ahora su beca universal a las mujeres por ser mujeres. Y estaba muy feliz ahí, pinte, pinte la pared, porque ya le vandalizaron una de sus casas violetas. Pero le vandalizaron, es mucho decir. Yo vi ahí una firmilla de Icas con lupa, la de ellas. Le pusieron algo de... Vandalizaron. Le pusieron algo del BTS 2024. Yo sospecho que fue el mismo Marcelo, porque él dijo que si gana, se va a traer al grupo coreano, porque él es Army. ¡Vean, ¿qué es eso?! Pues para que cumpla la promesa, cómo no. Oigan, y en Noticias del Frente, el que dicen por ahí anda un tanto nostálgico. Parece que lo vieron en el Tenampa rodeado de tríos sin mi mariachi. ¿Digas, llore, llore? Porque es que la lloradera se le da. Pues no sé si exactamente llorando, pero por lo menos nostálgico. Santiago Krill, ahora que ya no compite por una eventual candidatura, recordó sus logros dentro del PAN, con cierta nostálgica y creo que hasta música de violines. ¡Ay, destápense dos! ¡Ay, por eso ya vimos a la Góvernibora! ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo estás, mi mami? ¿Cómo estás, mi mami? No, ya no, ya se me pasó. Ya lo dije ahí, ya lo fue, ¿eh? Oiga, ¿y cómo le va, Vicentito? Los órdenes. Oh, don Jaime Guerrero, ¿cómo está usted? A sus hombres. Cuidado con lo que dices hoy, Gavirnibora. ¿Traes credencial para votar? Ah, sí, yo traigo todo. Sí, cuidado porque soy capaz de censurarte lo que vayas a expresar, porque veo en la presentación del INE. No, no, nunca, nunca, don Jaime. Oiga, pues, ¿qué creen? ¿Qué? A ver. ¿Qué creen? ¿Qué? Que les traigo a la venta un producto de Navidad, el disco de Navidad, puro trancaso musical, éxitos de oro de Santiago Krill, Krill. ¡Venga esa nostalgia! Pues, del sentimiento, puro cover original. Miren nada más. Incluye los temas. La culpa se domea. Lágrimas de mi barrio y la muerte de un palomo. ¿Cómo ven? ¿Cuántos van a querer? No, pues, miren nada más. ¿Son de a 10 o de a 5? Exacto. Son de 3 por 25. Eso, Z. Lo vamos a pensar y te decimos ahorita, gobernadora. Ándale, pues, ándale. Exactamente. Oigan, y el que anda, pues, yo digo que sigue igualmente muy triste, porque que te manden ahí a ver el campo, pues, no es que sea un gran premio de consolación, pero, pues, fue el que le dieron a Silvano Aureoles. Para integrarme a trabajar en la construcción de una agenda robusta, amplia, para el rescate del campo mexicano. Pero bueno, ya tiene cartera y con suerte con eso quita sus recursos ante el tribunal. Bueno, pues, sí. A eso que ni quiero. Fíjate que la alcaldesa de Cuauhtémoc y suspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Sandra Cuevas, subió un video donde tenía muchísimas ganas de mostrarnos sus enormes ganas de saber en qué colonia le estábamos viendo. ¡Ay, me espantaste! Y así lo puso. No, salió, mira, en este tierno video con su osito. Vamos a verlo. Y desde ahí preguntó de qué colonia le estábamos viendo. Quería hacer un sondeo, yo creo, de quién la sigue en el TikTok. Lo raro es que después bajó el video, afortunadamente, la producción de Campañando, que es muy curiosa, pues, ya lo tenía así en rec. Lo grabó rapidísimo. Es que nosotros somos, decía Jaime en la redacción, que lo que pasa es que somos una producción salvadora de animales. No vamos a permitir que nos anden bajando ositos. Pero con lo poco que duró al aire ese bonito video, fíjate que ya trascendió, porque en uno de sus recorridos ya hasta lo vimos por ahí, creo. Mira, ahí está en uno de sus operaciones. Mira, caray. Mira, sí trascendió, trascendió. Mira qué cosa tan hermosa. Pero además, Vicente, Mónica, hablando de otro alcalde, Adrián Robalcaba, este de Coajimalpa, estuvo el día de hoy con una celebridad unique, el famoso, le regaló juguetes, lo invitó a cantar a su ciudad. ¿El cabito juanito? Sí. Ándale. Bueno, es que ya en estas etapas que hasta los niños pueden impulsar a los papás, ¿no? A votar, me imagino. Ah, sin duda. Porque es un mercado novedoso. ¿Ya qué ciudad lo invitó? Pues eso es parte de la duda. Vamos a verlo. ¿Cuándo quieres caer a cantar allá, a mi ciudad? ¿Cuándo es su ciudad? Pues ya es un trato. Ya nos vamos, Jaimito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Me faltó el calcetín campañando. Te traigo, bueno. Usted quédese viendo los protagonistas. Yo le traigo mañana unos calcetines a Jaimito. ¡Aguro! ¡Ja, ja, ja!